Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos ya por la primera. Casi un año atrás, Lionel Messi y su familia vivieron días de alta tensión y estrés al tener que mudarse de Barcelona a París debido a que el crack argentino no renovó su contrato con el equipo culé. Leo y los suyos dejaron su zona de confort y la adaptación en la capital francesa le llevó tiempo, lo propio el futbolista con el conjunto parisino. Luego de una temporada particular, que igual terminó con el título en la Ligue 1 con el Paris Saint Germain y la finalísima ante Italia con la selección argentina, llegó el merecido descanso y no escatimaron en nada con tal de pasar días inolvidables junto a sus amigos. Después de unos días en su querido Rosario, fueron a las Islas Baleares en España, el destino elegido por la familia Messi, quizá por su cercanía con su casa en Barcelona y aprovecharon al máximo y excelente clima que hay por su ubicación geográfica y el inicio de verano en aquellas latitudes. Días de sol, playa y el mar fueron las postales de Leo, su esposa Antonella Rocuso y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes compartieron la mayoría de sus jornadas con Seth Fábregas y Luis Suárez y la familia de ambos futbolistas que quedaron libres. Pero hubo dos lugares en los que el grupo disfrutó en pleno, el primero en el impresionante yate Shalimar 2 y que el costo de su alquiler semanal ronda los 73 mil dólares. El sitio Super Yacht Charter Ibiza indica que dicha nave tiene 27 metros de eslora, capacidad para hasta 8 hospedajes en 4 lujosos camarotes, incluyendo una suite principal, un camarote VIP y dos twins convertibles en doble, todos ellos con cuartos de baño en suite y ubicados en la cubierta inferior. Desde la semana pasada Antonella subió fotos de su familia y sus amigos en la fabulosa embarcación en la que siguen gozando de días inolvidables. En estas postales se pueden ver a la pareja tomando sol y también con algún mimo entre ambos. Además aparecen abrazados junto a sus hijos, sacándose fotos a pleno sol y pegando un bronceado en el medio del mar. El bote además cuenta con los llamados juguetes acuáticos como Tender Williams, Turbo Jet 325, plancha pequeña, una moto de agua Seabob F5S y un Jet Surf. El yate está disponible para alquilar durante todo el año desde su puerto base de Marina Ibiza. Con la oportunidad de navegar a Fomentera, Mallorca y Menorca. En el yate se le ve a Leo con la exótica malla multicolor que lució este miércoles y a Anto con un bikini negro. Ella posteó una foto que se volvió viral y que revolucionó a las redes por el look del capitán de la selección argentina. Pero también hubo disfrute en la tierra ya que alquilaron una isla privada a la que Anto bautizó como la isla bonita. El medio The Sun de Inglaterra investigó la región y el archipiélago tiene un valor de 260.000 libras esterlinas por semana. Mientras que el diario ASS de España informó que el lugar cuenta con 6 habitaciones, un gimnasio, una piscina de 20 metros y 22 miembros del personal para abastecer todas las necesidades de los inquilinos. Por tanto Messi que sigue con sus lujosas vacaciones al lado de Antonella y de sus amigos, un Leo Messi que según esta próxima información le ha dado un toque de atención a uno de sus amigos en la selección argentina. Entre Lionel Messi, Rodrigo de Paula y Química se observa durante los 90 minutos pero especialmente se percibe en el vestuario o en la vida privada. Formaron una sociedad que ilusiona a los argentinos dentro del campo de juego pero también establecieron una relación de amistad, esa que le permite a la pulga sincerarse. La razón, afirman que el 10 le pidió al mediocampista que baje el nivel de exposición con Tim Sturzel. La relación entre el futbolista y la cantante se gestó en un contexto poco agradable, ya que el hombre de Atlético de Madrid recién se estaba separando de la madre de sus hijos, Camila Holmes. Esta ruptura no cayó del todo bien en el grupo de amigos que tienen los jugadores de la selección argentina con sus esposas debido a que las chicas tomaron partido por la ex esposa de De Paul. Para colmo la preocupación no solo estaría puesta en esos vínculos personales sino también por cuestiones deportivas, contemplando que en el año mundialista el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni no estaría muy satisfecho por las apariciones públicas del ex racing. A raíz de ser dos personas con alto nivel de popularidad en sus respectivos ambientes, miles de fanáticos le siguen los pasos al artista y al futbolista, cuyas apariciones en eventos o los momentos íntimos en vacaciones son publicados sistemáticamente en las redes sociales. Ante este panorama, Messi habría intervenido. En el programa televisivo de Argentina, socio del espectáculo, su conductor Rodrigo Luzic presentó el tema y aseguró que la pulga, quien se encuentra en Ibiza de festejo por su cumpleaños número 35, no está conforme con sus actitudes. Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática, que baje el perfil. Le pidieron que afloje un poquito en medio de tanta polémica porque no gusta para nada al cuerpo técnico, al plantel, a la selección y a sus entornos. Por tanto, este sería el toque de atención de Messi a Rodrigo de Paul.